Música Pues yo los saludo desde la vereda Chagualal del municipio de Sopetrán, una de las veredas más vulnerables de este municipio. Les cuento que los habitantes de esta vereda conformada por cuatro sectores como Pangordo, Primero de Mayo, El Calvario y El Mirador, pues se encuentran felices porque en el momento se encuentran pavimentando las calles, como pueden ver acá detrás de mí, se encuentran pavimentando las calles gracias a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía local y a sus mismos habitantes, quienes en convite se reúnen para poder realizar estos trabajos. Tener sus calles pavimentadas siempre fue el sueño de los habitantes de los sectores Pangordo, Primero de Mayo, El Calvario y El Mirador de la vereda Chagualal en Sopetrán, una de las más vulnerables de este municipio. Y hoy, gracias a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía local y a la misma comunidad, este sueño se está volviendo una realidad. Gracias a Dios va a bajar el carro en la basura por Acapuado, porque por Acapuado no baja el carro en la basura, por la carretera tan mala. Todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la comunidad de estos sectores se reúnen para trabajar unidos en la pavimentación de sus calles. Primeramente, gracias a Dios, y comenzar año nuevo con las carreteras nuevas. Los muchachos se reúnen acá para trabajar, hacemos ancochitos, les damos guandolitos. 4.900 bultos de cemento serán utilizados en esta obra que finalizará en el mes de marzo. También le pusimos el año que pasó, acueducto alcantarillado, y es un barrio que amerita mucho cuidado de ayuda del Estado, porque la gente es de escasos recursos económicos. Bueno, y además les cuento que la Secretaría de Infraestructura del departamento también donó una pintura para que las familias de toda esta vereda puedan pintar y embellecer sus casas. Desde la vereda Chagualal del municipio de Sopetrán me despido, sigan ustedes con más en Teliente Oquia Noticias. Feliz día.